Muchas gracias nuevamente por sintonizar un programa más de Conocimientos TV. Gracias nuevamente por sintonizar un programa más de Conocimientos TV. Gracias nuevamente por sintonizar un programa más de Conocimientos TV. También un técnico en producción de artes escénicas del Instituto Angélica Rosa aquí en la ciudad de Guatemala. Actualmente es director de medios de comunicación del Instituto Guatemaldeco de Seguridad Social. No quiero ser yo el que siga extendiéndose el currículum, sino que quiero que sea Roberto García el que nos comparta esas anécdotas, esas vivencias. Roberto, muchas gracias y bienvenido aquí a Conocimientos TV. ¿Qué tal? ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo estás? Realmente complacido, contento de que me hayas invitado al programa. Pues acá contar un poco de lo que uno ha pasado y de por qué estamos hasta aquí, gracias a Dios, pues vivos, con salud y con algunos proyectos por realizar. Claro que sí. Yo quisiera empezar de, como siempre en el programa, pues invitamos desde allá a los amigos que nos vengan, que nos escriban a todas las plataformas que ponemos ahí a su disposición, Facebook, Instagram y todos los demás medios que ustedes ya saben cómo hacernos llegar sus preguntas, sus sugerencias e incluso preguntas directas a Roberto García. Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque hablar de uno mismo es complicado, pero lo voy a tratar de resumir en una, digamos, mini biografía muy personal. Yo soy el mayor de dos hermanos, de un matrimonio capitalino, guatemaltecos, nazco en el 77, luego mi hermano casi dos años después, ese matrimonio entra en un divorcio, más o menos cuando yo tenía unos seis años, cada quien tanto mi mamá como mi papá rehacen su vida, se vuelven a casar y pues nos dan una vida muy normal, muy llena de amor a pesar del divorcio, de la separación, tanto uno como otro, tanto se casan como tienen también otros hijos, que después se convierten en nuestros hermanos. Estudié colegios católicos desde niño hasta que me gradué del nivel diversificado, me gradué del colegio de infantes, luego voy a la Universidad Landívar. En ese momento tengo un, digamos, una decisión muy clave de qué estudiar, porque yo según mis resultados de exámenes pre-vocacionales y todo, ¿te acuerdas que se hacía eso? Se sigue haciendo, pero no sé cómo es ahora. Me salían casi todas carreras científicas, ingenierías y esto, y a mí me gustaba mucho la mate, la estadística, la física, y entonces me inscribo en ingeniería. Mi mamá me regala un viaje, ese típico viaje a Disney e ir a los parques estos tan bonitos, y resulta que en el viaje me toca irme solo, ellos no pueden viajar conmigo. Y estando allá y viendo a la distancia tantas cosas, me pregunto a mí mismo, como diría el huiteco, ¿verdad? ¿Cómo me miraba yo en 10 años? De eso estamos hablando hace 15 años. Bueno, ¿cómo miraba yo en 10 años? O sea, serían hace 15, estoy hablando que yo me gradué hace más o menos 25 años. Y entonces no me miraba como ingeniero, y ahí tengo que tomar una determinación muy difícil, porque ya me había inscrito, me miraba como ingeniero, a pesar que sí me gustaba mucho el tema del arte y de la comunicación en el colegio, no lo veía como algo a que yo me iba a dedicar. O sea, sí me encantaba, pero posiblemente no era una carrera que tuviera mucho auge en ese momento. Regreso y decido estudiar Ciencias de la Comunicación, y pues en mi casa me dicen que me voy a morir de hambre, porque que no era una carrera, que no había campo, estamos hablando que en ese momento no existía el internet. Había tres periódicos, un canal, y pues dos o tres empresas de radio, y paraba de contar. Entonces, era lo único en lo que uno podía. Pero, pues digamos yo en el colegio, a pesar que me gustaban los números, era el típico patojo que escribía en el periódico, incluso fui director del periódico, organizaba los eventos, era el maestro de ceremonias, o sea, tenía como todo el bagaje ese estudiantil, y bueno, al final estudio Comunicación. No logro terminar en la Landívar, porque empiezo desde que salgo del colegio a estudiar en los medios, perdón, a trabajar en los medios, y entonces tengo que terminar mi carrera años después. Pero en términos generales, eso, comunicador, guatemalteco, cristiano, evangélico, luego, me imagino que más adelante te contaré cómo es que hago el crossover. También, pues me caso, tengo un hijo, un solo hijo, en este momento adolescente, y muy feliz, muy feliz, creo que he tenido una vida muy, muy bonita, gracias a Dios. Claro que sí, interesante todo lo que estamos compartiendo hoy con Roberto García, una persona por demás conocida en los medios, y hoy estamos conversando con una charla así entre amigos, como un café de sobremesa, y conociendo la parte que no se ve tal vez detrás de cámaras, y hoy Roberto García nos hace el honor de abrir un poco más su vida personal y su vivencia, y eso es lo que queremos hoy compartir con ustedes, y desde ya te invitamos a que nos escribas también, para poder hacerle alguna pregunta directa a Roberto, que seguro estoy que muchos de los que nos están viendo van a recordar incluso esas décadas que hablaba Roberto, de la década de los 90, y muchos que somos de esa generación, incluso cuando nos emocionamos, incluso con ese famoso, hoy sí se va al Mundial la Selección, y más adelante vamos a estar hablando de eso también, porque Roberto no solo era una voz, sino que era un aficionado más también en ese momento, que se emocionaba y como ser humano todo, esas vivencias y todas esas anécdotas vamos a seguir conversando, pero vamos a ir a una primera pausa, y al volver seguiremos haciendo esas preguntas, y pidiendo a Roberto que nos siga compartiendo lo que nos ha dado hasta el día de hoy. Gracias. 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 Estamos conversando con Roberto García, muy amena la plática de la otra parte que no se ve, que no se escucha, que es la vida personal de Roberto, y nos está compartiendo ahorita su vivencia desde su niñez, su adolescencia, y antes de irnos al corte, en el primer bloque, que él nos estaba compartiendo esos famosos inicios, y cómo fue, y por qué fue, y quisiera que siguieras, Roberto, en esa parte de tus inicios, y cómo te involucraste. En los medios. En los medios tan joven. Sí, mira, yo salgo del colegio, como te contaba, del Infantes, y bueno, hago el cambio de ingeniería a ciencias de la comunicación, y empiezo a estudiar, pero a la par, pues, empiezo a buscar un espacio donde poder estar, lo primero que se me abre fue la Municipalidad de Guatemala, un tema de eventos, y que ellos, había juventud de la Muni, que yo ya los había apoyado a ellos siendo estudiante, porque había sido maestro de ceremonias, y hacía algunas cosas con ellos, en unas opciones como de Radio Juvenil, y en un grupo de jóvenes de la Municipalidad. Entonces, mi papá, bueno, realmente el esposo de mi mamá, era muy amigo de Quique Godoy, habían trabajado juntos, y entonces viene y le digo a mi papá, mira, fíjate que yo escucho mucho una radio que se llama FM Latina, y ahí habla un cuate que se llama Juan Carlos Galvez, lo has escuchado vos, a Juan Carlos, y Francisco Aguilar, y este equipo que era Antorcha Deportiva. A mí me gustaba mucho el deporte y la música, digamos, eran las dos grandes pasiones que siempre he tenido. Y entonces, le digo, mira, ¿por qué no le decís a Quique que me consiga una entrevista con Juan Carlos, porque él es el director de ese equipo? Me consigue la entrevista a Quique con Juanca, y Juan Carlos, pues, imagínate, yo lo he escuchado todos los días, al mediodía, cuando salía de la universidad, y lo voy a conocer, y me saluda, hola, ¿cómo estás? Y bueno, para mí verlo en vivo era así como era mi ídolo, porque era el que yo escuchaba todos los días, y pues le pido una oportunidad, una prueba. En ese momento estaban cambiando entre FM Latina, se iba a convertir en la red deportiva. Me habla, él le habla a Sergio Alcázar, quien era y es todavía el dueño de la red, como parte de RCN, puedo decir aquí todos los medios, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, me dan una oportunidad, empiezo como reportero ahí, en la red, cubriendo básquetbol, natación, gimnasia, lógicamente yo lo que quería era el fútbol, el deporte que más me gustaba, aparte lo practicaba mucho, lo miraba, yo era el típico patojo que miraba programas de fútbol, miraba los partidos, chambusqueaba, hacíamos equipos, o sea, me gustaba mucho. Y entonces empiezo yo ahí, ese es mi primer trabajo, digamos, ya formal, estamos hablando de la temporada 96-97, y yo me gradué en el 95, digamos, paso prácticamente en la siguiente temporada de mi graduación y empiezo. Yo empezaba en la Landívar como Ciencias de la Comunicación, y ese es el primer, digamos, paso que doy en los medios. Claro que sí. Muy interesante porque eso nos lleva al pasado, a recordar muchas anécdotas, y pareciera que fue ayer como haría la canción, pero obviamente es toda una vida, y nos hace también recordar de muchas cosas. Y parte de lo que nosotros hacemos en Conocimientos TV como comunicadores es eso, es poder compartir esa experiencia y dar ese conocimiento a muchos de los que nos ven, que seguro estamos, como en el caso de Roberto, que en algún momento era una apuesta a algo incierto, un camino que no había caminado, pero que definitivamente él tenía eso como parte ya intrínseca en su personalidad, y se fue abriendo las oportunidades, y eso es lo que queremos compartir el día de hoy, y más adelante ya hay bastantes preguntas, y queremos irte invitando para que nos escribas, nos hagas ya tus preguntas para Roberto García, aprovechar su experiencia, y una de las preguntas que nos hacen, Roberto es, obviamente combinado con tu experiencia, ¿cómo recomiendas ahorita a los chicos que están en esa etapa, que tal vez les gusta esto, les gusta este mundo de la comunicación, pero que de repente hay como incertidumbre, hay dudas, ¿qué compartirías tú con ellos Roberto? Qué conocimientos. Así es. Conocimientos TV. Mira, la realidad de hoy, 25 años después de cuando yo me gradué, es totalmente otro mundo. Totalmente. Solo con el hecho del internet, estás hablando de un mundo totalmente diferente, al que yo me enfrenté, no digamos al que se enfrentaron las personas anteriores a mí, y yo soy de la generación X según los libros. Entonces, somos esa generación bizarra que estuvo prácticamente sin mayor tecnología, ha vivido esa transición, al igual que te pasa a vos, y esta creo que le da a la generación actual, los que están ahorita saliendo del colegio, empezando la universidad, y que les gusta el tema de la comunicación y en sí los medios, les abre una ventana y una puerta muy grande, porque esto yo no lo, hablo de mí, pero hablo de mi generación, digamos, que no tuvimos ese gran, pero esa gran opción de poder, por ejemplo, hoy dos, tres chavos que se ponen de acuerdo, te hacen un programa en YouTube de muy buena calidad, muy creativos, puedes poner una radio en línea, obviamente todo conlleva una inversión de tiempo, de dinero, dependiendo qué querás hacer, pero te da esa opción. Yo lo que les aconsejo es, número uno, no dejen de estudiar, porque deben de tener una base académica que los va a ir respaldando a lo largo de la carrera. Dos, nunca dejen de aprender. Yo creo que, tanto los libros, como el internet, y todas las opciones que tienen hoy, deben de ser herramientas, no dejar de leer, no dejar de aprender, sobre todo si se quieren dedicar a un tema como el deportivo, la música, la política, la teología, que son, que son los temas que a mí más me apasionan, que se vuelvan lo más cercano a expertos del tema. que lo hagan con mucho amor, porque el comunicador tiene que amar lo que hace. Así es. porque te va a tocar trabajar de lunes a domingo, sin días festivos, te vas a perder los cumpleaños, pero cuando trabajas en lo que amas, no es trabajo. Claro que sí. Entonces, yo diría eso, que se preparen mucho, que no dejen de hacer todo lo que se imaginan. Si hoy tienen ganas de grabar un podcast, que lo hagan, si tienen ganas de grabar un video, que lo hagan. Yo cuánto no quisiera tener rescatado todo lo que hice en los primeros años, tener grabado algo, tener… no se tiene, la verdad no hay. Hoy tienen la oportunidad de tener su buen archivo. Los que tengan oportunidad de poder buscar espacios afuera de Guatemala, que lo hagan. Y poco a poco les va a llegar la oportunidad de estar en un medio formal, o incluso tener su propio medio. Yo conozco hoy jóvenes que, a los que les llevo 10, 20 años de edad, que ya hoy viven de un medio digital propio. Y lo han hecho con esfuerzo, con trabajo, con muy buena, con excelencia, y consiguen patrocinadores, y se vuelven autosostenibles. Y creo que eso, que se preparen mucho, y que no pongan límite a los deseos que tienen. Y otra cosa importante, que creo que debe ser, es que cuando ellos ya vayan creciendo, que le den oportunidad a alguien más. Claro. Que siempre sean una opción de oportunidad. Así es. Muchas gracias. Y estamos, vamos a ir a la pausa nuevamente, pero seguimos, seguimos conversando con Roberto García. Gracias. 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 Seguimos conversando con nuestro amigo Roberto García, y ha sido muy ameno conocer esa parte de Roberto García, de lo que ha vivido, de las anécdotas y todo. Y una de las cosas que queremos preguntar a Roberto, para seguir hablando, es aciertos y desaciertos de Navidad, Roberto. Profesionales y personales, me imagino, de ambos. Vamos a empezar por los desaciertos, para salir de los más difíciles. Mira, yo creo que un desacierto ha sido que al momento de ya no poder seguir chamusqueando tanto, te va a dar risa la respuesta, pero tiene un poco, un lado más profundo. El no cuidarme físicamente, el haberme dejado engordar. Siempre fui tendencia a subir de peso, y te voy a arreglar una primicia acá. Pero el pensar que, porque a mí la chamusca me mantenía en un cierto nivel, el haberme, digamos, abandonado físicamente, es un desacierto. Gracias a Dios, hoy estoy en un plan de vida, donde estoy tratando de recuperar. Gracias a Dios, digamos, mis niveles están todavía en lo normal, pero creo que la edad también ayuda. Tengo 44 años recién cumplidos, y aunque no soy un patojo, todavía estoy chaborruco. Creo que ese es un desacierto, el no haberme cuidado físicamente, porque recordemos que tu cuerpo es un templo, y lo tenés que cuidar. Ese es un desacierto, y la primicia que te quiero regalar es que voy a ingresar en próximos días a una operación bariátrica, así que cuando me vuelvas a invitar, voy a estar un poco diferente. Tomé la decisión ahí con la familia, y pues de la mano de Dios todo saldrá bien. Ese es un desacierto. Otro desacierto, mira, realmente creo que no es tan desacierto, bueno, sí lo es, pero yo sí fui presa de la fama cuando, digamos, tuve el momento más, el zenith de la carrera, cuando tenía varios programas y todo, pero, digamos, nunca lo hice con un dolo de causar daño, pero, digamos, que sí me gustó mucho la fiesta, el licor, las mujeres, entonces, sí tuve mi espacio como de rockstar, que sí en ese momento se llevó mi matrimonio, perdí muchas cosas valiosas, pues podría decirse algunas cuestiones materiales, pero que realmente lo más valioso es lo que no tiene precio, el haberme separado de mi hijo por unos años, aunque lo miraba, pero no es lo mismo que tenerlo todos los días, presa de, digamos, esa vorágine que te lleva la fama, aunque en Guatemala no tenemos una fama a nivel de México, Estados Unidos, de Europa, pero sí tenemos nuestro nivel de fama y el llegar a lugares y que todo sea gratis, que te inviten de siete días a catorce eventos en una semana y yo ir a veintiuno. Entonces, creo que eso, por eso es un desacierto que tal vez pagase el hecho de ser joven y tener acceso a muchas cosas. No sé si es un desacierto porque nunca lo hice con un dolo, sino me dejé llevar, pero pude haber tenido un poco más de control de mi vida y si, digamos, lo dejamos en tres, tres y tres, tres buenos y tres malos, tal vez el tercero, tal vez no haber tenido, aunque todavía estoy a tiempo y estoy viendo algunas opciones, pero tal vez no haberme tirado la opción de buscar algo en otro país, buscado más fuerte, mandé un par de demos, en algún momento he hecho algunas cuestiones para otros países, pero creo que pude haberle sacado provecho a ciertas conexiones que he tenido y poder buscar una opción en lo internacional. Hoy mi hijo pues tiene 14 años y me dice que va a estudiar comunicación, entonces yo le digo a él que el gran reto en principio mío es poderle dar la opción de que él pueda estudiar afuera y que él busque esa opción que yo no tuve o que yo no busqué como tal vez pude haberlo hecho. Que también yo me casé bastante joven, no tan joven, pero sí creo que pude haber visto algunos temas profesionales aún estando casados porque tenía el apoyo. Esas eran tres cosas que se me vienen que tal vez hubiera podido controlar mejor. Y los tres aciertos yo te diría que uno es que he sido apasionado de lo que hago. Todo lo he hecho no me he quedado con nada a la hora de dedicarme a esto, lo cual tiene un precio porque yo te puedo decir que yo pasé desde que me gradué del colegio hasta como casi 20 años después sin ser dueño de mis fines de semana. Pero lo hice con el amor, un amor profundo a la profesión de comunicador. Otro acierto y es difícil hablar de lo mismo porque es echarse agua como pato, pero otro acierto que yo creo es que yo nunca fui egoísta con las opciones que Dios me daba. Se abría una opción de un programa y siempre fui de llevar a alguien más o que sea alguien más que dio un espacio trataba de dárselo a la fecha si tengo la oportunidad lo hago. En alguna transmisión, en varias transmisiones tuve la cuestión de invitar a algunos, nunca me sentí con aquello de van a quitar el lugar o ese miedo, inseguridad. Y el tercero diría yo que creo que el otro gran acierto o el tercer gran acierto es que a pesar de los pesares y las circunstancias siempre le agradecí a Dios. No me gusta decir a la vida porque la vida te la regala a Dios también, pero siempre le agradecí a Dios y siempre me sentí agradecido de las cosas que se me dan. creemos que esto que nos ha compartido Roberto ha sido bastante, enriquece mucho la experiencia y más cuando la experiencia viene de alguien más porque uno no tiene que tocarlo en su propio pellejo como se dice comúnmente en Guatemala y Roberto nos ha compartido mucho de su vida, anécdotas, incluso se necesita valentía para poder reconocer desaciertos y aciertos porque pues como decía Roberto muchas veces todos queremos solo las partes bonitas de las etapas de la vida pero definitivamente dejaríamos de ser seres humanos si no nos equivocamos e incluso el poderlo aceptar también es un acierto y eso ha sido el día de hoy el conversar con Roberto podemos hacer podemos hacer una serie de programas con Roberto porque es bastante ameno conversar con Roberto el carisma y eso también que lo trae es nato intrínseco una persona como él y eso ayuda bastante eso también es una de las cosas que hay que destacar y definitivamente hay que darle ese mérito que mérito merece y en este caso es Roberto Gacía de los que hemos podido escucharlo verlo y realmente eso ha sido bastante agradable conversar el día de hoy con él asimosamente en televisión siempre hay un inicio y un final y este programa ha sido esto las vivencias con Roberto Gacía les agradecemos su participación sus preguntas sus aportaciones y nos vemos hasta la próxima gracias